Hola, ¿qué tal? Damaro Televidente, esto es DamaroTV y estamos considerando con ustedes Assassin's Creed Syndicate, las misiones de la secuencia 4. Vamos a hacer la misión que se llama Sobre el origen del jarabe, y aquí está nuestro amigo Charles Darwin. Jacob se prepara para entrar en el manicomio y desenmascarar al grado del jarabe relajante. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué tan difícil está esta misión. Yo creo que no mucho porque ya hasta somos dueños de Londres, ya los Rooks, ya los Bakers de León Madres y los Rooks dominan todo. Ya se lo dije, señor. No tengo nada que ver con el artículo anónimo. Eso es mentira, y lo sabe. No tengo tiempo para estas sandeses. Sandeses, ha mancillado voluntariamente mi nombre y mi reputación irreparablemente, señor. Mi propio nombre. Va, en marcha caray, maneja. Ya. Ese era Richard Owen, un vil canalla y un hombre retorcido. ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos. El señor Owen trabaja en el manicomio. ¿Sabe quién hizo el jarabe? ¡Atrápelo! Oh, qué chingón eres, Darwin. Ya nos da órdenes el cabrón. ¿Qué tan difícil puede ser atrapar a ese güey? ¡Ay! Eso es todo. ¡Quítate! No sé lo que le paga Darwin, pero no vale la pena. ¿Sabe el lío en que se metió? ¿En ninguno? ¿Vas? Intenta intimidarme. No hace más que perder el tiempo. Ah, tengo que dañar el carruaje. Yo creo que... Tenía que no dañarlo. Solo quiero hacerle unas preguntas, señor. ¿Cómo me madreo a todos los demás, wey? Ay, perdón. Ellos eran de los míos. Perdónen, amigos. Vamos a matar a los demás. Me madreo a todos, wey. Vale, vale. Como cuando te estrellas de frente es cuando más se daña. Vamos a darle velocidad. Basta, deténgase. Por el amor de Dios, le diré todo lo que sé. A ver, dime. Vamos, despacio. Despacio, caballito. El doctor John Heliotson. Él desarrolló el elixir. Esa es la persona que busca, no a mí. Acabe con esta locura, se lo ruego. ¿Ve? No era tan difícil. ¿Qué es hablar tantito, verdad? ¿Ya ven cómo si coopera no pasa nada? ¿Qué? ¿Se fue todo? Bueno, va a ser uno de los videos más cortos, si no es que el más corto de historia de este canal. Muchas gracias, amor televidentes, por vernos estos tres minutos. Gracias. Bye.